La Secretaría de Desarrollo Económico dio a conocer que en los últimos tres años Tlaxcala suma inversiones por más de 1.300 millones de dólares procedentes de empresas nacionales y extranjeras, las cuales decidieron instalarse, ampliarse o consolidar sus negocios en la entidad. Para ofrecer una oportunidad de cursar un posgrado en el extranjero, la Secretaría de Educación Pública, a través del Centro Education USA, convoca a participar en las becas Comisión México-Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural por sus siglas COMEXUS. Teixolo FC ganó el título de la Copa de Liga Clubes Unidos de Tlaxcala al vencer en la final celebrada en la unidad deportiva de Teolo Cholco por la mínima diferencia 1-0 a Tenex. La caravana migrante llegó esta mañana al puente fronterizo Rodolfo Robles, que conecta la ciudad de Tekunumán, Guatemala, con el estado de Chiapas. De acuerdo con medios de comunicación locales, 200 de migrantes centroamericanos arribaron a la frontera alrededor de las 4 horas. Al menos nueve personas perdieron la vida tras desplomarse un puente peatonal sobre un río en la isla de Sumatra, Indonesia, en medio de inundaciones y fuertes lluvias, informaron este lunes las autoridades. Hasta aquí la información, nos saludamos a las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias.